Aunque todos sepan que la pérdida es parte del ciclo de la vida, esta situación es uno de los momentos más dolorosos por los que pasan las personas. El fallecimiento de un ser querido afecta a muchos y cuando se trata de una personalidad la pena llega a generaciones completas. En las últimas horas se reveló que la actriz argentina que residía en México Adela Christian Bach Botino, conocida simplemente como Christian Bach, murió el día martes 26 de febrero a los 59 años. Lamentablemente, la familia de la actriz confirmó la muerte de ésta a través de un comunicado, donde señalan que la causa fue un paro respiratorio. En dicho escrito señalaron que siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal. Paralela a, la profesión y a la exposición mediática, se hizo pero es precisamente por la misma situación que decidieron informar el deceso de Bach. Christian Bach nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Después de su graduación como abogada, se mudó a México para hacerse actriz y se dio a conocer gracias a Ernesto Alonso. Comenzó a trabajar en pequeñas puestas en escena y en películas, obtuvo un pequeño papel en Los Ricos, también lloran en 1979 y cuatro años más tarde un papel principal en Bodas de Odio. En 2013 la también abogada comenzó a trabajar en Telemundo y obtuvo su papel como la villana Antonia Guerra en la telenovela La Patrona, con Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila. La familia azteca nos unimos en la pena que embarga a la familia Zurita Bach por la pérdida de nuestra querida Christian Bach. Descanse en paz. PIC.twitter.com barra 9 cgc1 fofap tv azteca arroba azteca march 1, 2019 con información de Instagram, Twitter y sin embargo fotografía especial hecha con imágenes de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!